Para este martes 18 de julio, la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas eléctricas provocadas por la onda tropical número 14 para la zona norte y central, informa en su pronóstico el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres. Sin apret, se esperan temperaturas de 27 a 34 grados Celsius en el Pacífico. Estará parcialmente soleado temporalmente por la mañana, por la tarde nublados con lluvia y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas, de 24 a 32 en la zona norte y central, nublados con lluvias de ligeras a moderadas, tormentas eléctricas ocasionales y lluvias aisladas, de igual manera de 26 a 31 grados en las regiones autónomas de la costa caribe, parcialmente nublado, con lluvias de ligeras a moderadas, lluvias fuertes y tormentas eléctricas en varias partes, incluyendo la franja costera. Para Noticias 12, Gloria Campos.